Epale, que tal, bienvenidos, hoy te voy a enseñar como usar un teleprompter Y bueno, recordemos que en el video pasado te estuve enseñando como hablar frente a una cámara Si te perdiste ese video, puedes verlo por acá, recuerda que esto es parte de una serie Así que vamos al grano, que es un teleprompter, para que sirve, como funciona Digamos que el teleprompter es como una herramienta o un material de apoyo que tienes allí Puede ser en tu teléfono, en la cámara Que sirve para que tú coloques un guión o coloques notas, preguntas o algo por el estilo Donde tú vas a estar leyendo y respondiendo aquellas preguntas, leyendo aquel guión De esa manera no te pierdes y así puedes hacer tu video de la manera correcta Es una técnica que usan mucho en los canales de televisión Mientras estás viendo un noticiero o algo, ellos como están todo el tiempo con información actual No tienen tiempo de estudiar o algo así Entonces simplemente están allí leyendo como un guión que les va pasando Mientras ellos están presentando aquella noticia También esto lo podemos ver que si en películas, en series Que siempre están allí leyendo un guión Obviamente no te das cuenta Es algo que aprendes con el tiempo Tienes que aprender a leer de manera natural A escribir tus guiones de manera natural Todo eso y más te lo voy a estar enseñando aquí en el canal Así que recuerda suscribirte Entonces ya, al grano ¿Cómo lo podemos descargar? ¿Cómo lo podemos tener? ¿Cómo lo podemos usar? Encima de cualquier aplicación Te lo enseño rápidamente Nos vamos a la Play History ¿Cómo es que es? Play Store Play Store Play Store Play Store Y escribimos Telepronter Aquí nos aparece Luego entramos a la primera opción Y en la primera opción, bueno, instalamos Y una vez instalada Lo que vamos a hacer es darle a abrir Ok, como les dije antes Lo que tenemos que hacer es simplemente Añadir el guión O la descripción O los temas Todo lo que vamos a estar colocando allí En ese Telepronter Y que va a estar moviéndose Mientras estamos hablando Mientras estamos haciendo el video Le damos a más Crear nuevo script O importar texto En dado caso de que tú tengas ya el documento Y simplemente lo quieras importar O si lo vas a escribir aquí mismo Directamente en la aplicación Pues le das a crear nuevo script Colocas que si el título Por ejemplo Yo voy a colocar Bienvenida Bienvenida Y acá Lo que hacemos es escribir El texto Hola que tal amigos Este es un video de prueba Ok Luego Una vez que lo tengamos ya Simplemente lo que vamos a hacer Es darle play acá arriba O lo podemos guardar Lo guardamos Nos vamos atrás Y aquí nos va a aparecer Una vez abierto Le das entendido Así aceptamos todo Y simplemente le vamos a dar play Y va a comenzar A salir el Telepronter En la pantalla Ah por cierto Tú acá Moderas Que tan rápido Quieres que vaya Que tan lento Acá le puedes dar menos velocidad Acá le puedes dar más velocidad Para que el texto Pase mucho más lento O pase mucho más rápido Entonces te estarás preguntando Cómo hago yo Para colocarlo Encima de alguna aplicación Como en segundo plano Muy fácil Simplemente le damos A la ventanita Que está aquí arriba Que es la ventanita flotante Y para activar Esta ventana flotante Le damos a aceptar Y acá también tenemos Que marcar esto Y listo Se nos va a colocar Como en un segundo plano O en una pantallita flotante Justamente Esta pantallita Nosotros la podemos colocar Para formato vertical Por ejemplo La podemos agrandar acá Presionamos La agrandamos Si les damos aquí arriba En la primera opción Que sale como un teléfono Volteándose Se va a colocar de lado En dado caso De que tú vayas a grabar En formato vertical Tenemos configuración En dado caso De que quieras agrandar Las letras O algo por el estilo Y si lo quieres poner Simplemente En tamaño grande De nuevo Como estaba antes Le damos acá Y se nos coloca en grande Pero en este caso Bueno Estamos necesitándola De manera vertical Digamos Luego que estemos acá Nos vamos Acá estoy grabando ¿Ves? Yo lo puedo ubicar Donde yo quiera Y simplemente le doy play Y voy hablando Mientras lo veo Entonces De esto se trata La aplicación Cuando yo no lo quiero usar Le dan a la X Luego Si lo quieren volver a abrir Le vuelven a dar acá Y sin problemas Les abre Recuerden que para volverlo a colocar Le dan a la ventanita flotante Y si ven el menú Alrededor Y les molesta Simplemente le dan click A la pantalla Y se les va a colocar Totalmente en negro O en este caso Si tienen abierta Alguna aplicación Por ejemplo De Instagram De TikTok De lo que sea Simplemente Lo que tenemos que hacer Es darle a la ventanita Flotante en el medio Y nos va a quedar Totalmente en negro Una vez que estemos Aquí ya leyendo Por ejemplo Vamos a hacer la prueba Con TikTok En este caso Y acá Poder también grabar Mientras colocamos La ventanita En algún sitio Parecer aquí arriba Cerca de la cámara Para que cuando estén leyendo No se vea que están Mirando tanto Hacia abajo de la pantalla Por ejemplo Ahorita estoy mirando Abajo de la pantalla Y cuando estoy mirando arriba Estoy cerca de la cámara Pareciera que estuviera Simplemente hablando Directamente a la cámara ¿Y qué otras alternativas Podemos usar? Si a mí por ejemplo No me gusta leer guiones No me gusta estar allí Teniendo algo en la pantalla Que vaya pasando Porque me entretiene Porque se me olvida Porque no sé Cómo hacerlo Bueno Acá te doy Otros tips Que puedes usar Como por ejemplo Un material de apoyo Un papelito Teniendo por ejemplo Algo allí escrito Donde si tú te pierdes Simplemente vas leyendo Voy en la parte De que es un teleprompter Y continúas Así no te pierdes Una técnica Que uso yo mucho Que me gusta Porque yo no me gusta Hacer guiones Siempre me gusta Hablar sobre la marcha Es que yo Me hago como tipo Preguntas Por ejemplo Coloco en mis notas ¿Qué es un teleprompter? Y respondo Un teleprompter es esto Esto y esto ¿Cómo funciona? Funciona de esta manera Ta 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 Conclusión Doy una conclusión Y así sucesivamente Para que uno Mientras está haciendo el video Lo lleve como De una manera correcta Y no simplemente Se ponga a decir Cualquier cosa A lo loco Al azar Y así No pierdas Al espectador Que es lo importante La idea es que se entienda Que des la información correcta Y demás Eso es algo muy usado También en la radio Donde ellos Anotan Los agradecimientos Que le van a estar dando A los publicistas La publicidad La publicidad que van a decir En el momento Y todo eso Ya que es un tema Bastante difícil Tanta charla Hablando Y eso seguramente Se te olvida Ellos simplemente Tienen todo allí Anotado Y cuando se pierden O no lo recuerdan O simplemente Para informarse Se van a la guía La leen Y continúan entonces Con su trabajo Una vez más Te recuerdo Que esto es una serie En el canal Por allí Te deje la lista De reproducción Para que vayas a verla Al terminar este video Espero que te guste Espero que te funcione Acá hay muchos más videos Del canal Para que lo explores Lo veas Te entretengas un rato Te rías también Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chao